Sabes donde encontrarme cuando busques un amigo La alegría y la esperanza de los sueños compartidos Bastará con que me mires para que ya estés conmigo Sabes lo que yo siento porque vos sentís lo mismo Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Muy buenas tardes, bienvenidos a Partes de un Aprendizaje Bienvenidos a un nuevo programa aquí con la intención de siempre La expansión de la conciencia, tratar diversos temas Que nos acerquen a una vida más calma, más tranquila Ser libre de diferentes cuestiones ¿Cómo estás Nico? Bienvenido a un nuevo programa de Partes de un Aprendizaje Hola Ale, bienvenido Y bienvenidos todos los que nos están escuchando También gracias por estar ahí del otro lado Bueno y hoy tenemos un tema para hablar en este programa Que lo eligió la gente también en la votación de Descubriendo al Maestro Que es La Culpa, ¿no Ale? Un tema muy interesante del cual ya vamos a estar hablando Sobre todo por lo que significa la culpa hoy en día Vemos a la gente que se siente culpable de tal cuestión Y a veces hasta incluso nos podemos hacer responsables De circunstancias que no son parte nuestra, ¿no? Y es así nomás, así nomás Somos dueños solo de nuestras representaciones Diría Walter Rizzo No tenemos por qué preocuparnos hasta desvivirnos tanto Y sentir culpa, ¿no? Ya vamos a estar hablando de eso Nos pueden encontrar en Descubriendo al Maestro en grupo en Facebook Y en Partes de un Aprendizaje La página de Facebook Queremos agradecer siempre por todos los comentarios que nos dejan en el grupo Que nos dejan también por mensajes privados Y nos pueden también encontrar en Partes de un Aprendizaje Arroba gmail.com Bueno Nico, entonces Vamos a meternos en este gran programa que tiene que ver con la culpa A veces esa culpa que no la podemos identificar Y decimos, che, pero pará Yo me estoy sintiendo culpable de algo Pero, ¿es cierto? ¿Sentirme culpable va a solucionar algo del pasado? ¿Algo de eso que me hace sentir culpable? No, no va a haber una solución, ¿no? No, simplemente nos hace desenfocarnos del presente Así como la ansiedad nos desenfoca del presente Haciéndonos vivir en el futuro La culpa nos desenfoca del presente Haciéndonos vivir en el pasado Sí, da igual Es como que es uno de los factores que más impide ser libres a las personas O sea, nos podemos ubicar junto con la ansiedad Con el miedo, ¿sí? Con todo lo que es la ira también Son sentimientos fuertes Que si no los controlamos Se pueden volver algo aún más importante Si se quiere Le podemos dar más carga mental Y bueno, ahí viene algo que nos hace muy mal No es la idea en sí Y nos estamos juzgando, ¿sí? Por algún evento pasado del cual estamos arrepentidos a veces, ¿no? Y solo existe mientras existe la mente, ¿no? Eso está claro Por lo tanto son creaciones mentales Entonces, a ver, para que la gente entienda del otro lado ¿Qué es la culpa? La culpa es un desenfoque del momento presente Como decías vos, Nico Al estar inmovilizado a causa de algo pasado ¿Sí? Entonces entiende Desenfoque del momento presente Al estar inmovilizado por algo pasado Y eso, claro está No tiene por qué ser algo real, ¿no? Dado que muchas veces nos culpamos De algo basándonos en el enfoque emocional que le damos, ¿sí? Entonces, primera importante cuestión Si crees que sentirte mal O preocuparte mucho Cambiará un hecho pasado o futuro Quiere decir que te desvinculaste de la hora Que no estás viviendo este momento Y además Por más que nos sintamos mal Y estemos arrepentidos por algo que haya pasado Eso no va a cambiar nada El pasado ya pasó Ya está hecho Y ahora lo único que queda es el presente El pasado ya no existe Está bueno Está bueno como vos decís, Nico Y bueno, esto nos genera un sentimiento de bronca Contra nosotros mismos a veces, ¿no? Que nace de la falta de autoaceptación De mí mismo Y de todo lo que existe Mirá qué loco Un arrepentimiento fuerte Ganas de cambiar todo lo que ocurrió Y hasta a veces la necesidad De que nos perdonen Hasta el punto de que sin ese perdón No vamos a poder estar bien Se vuelve toda una obsesión Entonces, la culpa hay que frenarla Cuando se está gestando, digamos O liberarla Podemos liberarla con algún ritual O un ejercicio de meditación ¿Por qué? Porque nos va a estar lastimando Es una reacción inmovilizante También Y bueno También algo que podríamos decir Yo sé que esto puede sonar Chocante también para algunos Pero no existen culpables en realidad No existen culpables En todo caso lo que existe Son acciones buenas Son acciones malas Algo kármico Pero no hay por qué catalogar O juzgar a las personas Por sus acciones En todo caso estamos aprendiendo ¿No, Nico? No creo que haya que decir Hay culpables, ¿no? Yo sé que muchos van a decir Bueno, pero decir Existen grandes criminales Y son culpables por sus hechos Incluso soy yo culpable Por hacer lo que hice Pero ahí está otra vez La mente juzgadora metiéndose ¿No, Nico? Por ahí pasa más o menos esta cuestión Sí, además nosotros O sea, la sociedad es la que La que decide si algo está bien o mal O sea, si vos te podés a pensar Si aislás una acción Del contexto en la que está metida Entonces, ¿cómo la podés analizar? Si es una acción buena o una acción mala Claro Eso es una determinación Que pone la sociedad Y que nosotros estamos acostumbrados A verlo así Entonces vemos como buenas acciones O malas acciones Claro, en realidad Yo creo que lo mejor sería Tener buenas acciones Siempre con todos ¿Sí? Pensar en el otro Pero si hice algo malo No estar culpándome Diciendo, bueno Pero yo hice esto No Tomalo como un aprendizaje Para no volver a cometer el error En todo caso O por decir, bueno Mi estado de conciencia Puede ser mejor El programa pasado Que hablábamos de la conciencia Mi estado de conciencia Puede ser más elevado Al yo ser más consciente Precisamente Y decir, bueno En la próxima No haré tal cuestión No haré algo Que me pueda sentir mal ¿Sí? Sí, igual eso también sería Vivir en el futuro ¿No? Porque, o sea Hay que vivir en el presente A full Sí, con todo Tener los cinco sentidos Y la mente En el presente Como para poder disfrutar Cada momento Y poder Reaccionar de la mejor manera Ante cada situación Que se nos aparezca Sí, sí Yo creo que la primer clave Para detener la culpa La gente lo podría ir tomando Ya nota en sus casas ¿Sí? Siempre decimos, ¿no? Que es bueno tomar nota Porque uno así lo lleva A la vida cotidiana Que es lo más importante Todo esto es un proceso Y los cambios Se dan de un día a otro ¿No? No se dan de un día a otro Esto es un proceso Y bueno Entonces la primer clave Para detener la culpa Y es que Es que Todo pasa por una razón ¿Sí? Todo pasa por una razón Toda acción nos lleva a otra Y hasta A veces es necesario equivocarnos ¿Verdad? Aprender Y yo lo definiría Como es necesario Pasar por la noche Para llegar al amanecer ¿No? Sí, tal cual Necesario pasar por la oscuridad Para llegar a la luz Entonces Es depende ¿Sí? Bueno Personalmente, ¿no? Como nosotros creemos en el karma ¿No? Esas acciones que hayamos tenido ¿Sí? En el pasado Crearon este presente Entonces No hay que sentirnos culpables Por algo Sino porque Decimos Bueno Vivo en el presente Vivo en el hoy Y pienso De ahora en más En todo caso Pero No me persigo Por algo Que me puede hacer mal A mí también ¿No? Sí, además Nosotros somos Personas distintas A las que éramos Hace un año Hace dos años Hace tres años Siempre somos Siempre somos Personas distintas Vamos cambiando Por nuestra forma De asimilar las cosas Nuestra forma de pensar Nuestra forma de vivir Y creo que todo Lo que Podemos ver hacia atrás En nuestras vidas Son como pruebas Que nosotros podemos Aprender de ellas Y ahí Ahí está la prueba ¿No? O sea Nosotros ver En qué nos equivocamos En el pasado O las experiencias que vivimos Que tal vez no tuvimos la culpa Y nos sucedieron Y en el momento Nos pensamos ¿Por qué? A mí ¿No? Pero Todo es por una razón Como decís vos Y creo que Tenemos que aprender A reconocer Para qué nos sirvió Vivir esa experiencia Y cómo podemos Cambiar nuestras vidas En base a esa experiencia Que vivimos Qué bueno lo que decís Está igual Está igual Entonces vamos anotando El primer puntito Todo pasa por una razón La segunda clave Nico Como buena solución Para la culpa Es saber Que de nada servirá Seguir mirando hacia atrás Por algo que ya pasó ¿Sí? Sentirse culpable No cambiará Ningún evento pasado Eso es así O sea Lo podemos mirar De ahora en más Porque El pasado ya pasó El futuro es incertidumbre Pero el presente es nuestro Entonces Hoy creamos El mejor El mejor futuro ¿No? En todo caso ¿Sí? Pero vivimos acá En este instante Además El presente es demasiado valioso Para Ocuparlo con preocupación Por el pasado Aparte Con un pasado que ya está ¿No? Que no se puede cambiar ¿No? Es un aprendizaje En todo caso ¿Sí? Sí, sí La vida transcurre siempre En el presente Nunca en el pasado O en el futuro Y nosotros Tenemos infinitas posibilidades Para realizar Cuando estamos Viviendo en el presente Entonces Ahí vemos Que no tiene sentido Vivir preocupados Por algo que ya pasó O preocupados Por algo que podría llegar a pasar Sí, está igual Está igual Está igual Entonces hay que repetir Más o menos Una frase de Burdet ¿No? Decía Hay dos días que no me preocupan ¿Sí? El primero es ayer Y el segundo es mañana ¿Sí? ¿Y qué queda después de eso? Este instante Claro Este instante El presente Y así vamos ¿No? Así vamos Entonces No hay por qué compararnos Con nada Con nadie ¿Sí? Ya que Uno es lo que es En todo caso ¿No? Y los demás también son lo que son ¿No? Entonces Todos somos uno Y ahí va La tercera clave también ¿No? Habíamos dicho La segunda clave Que de nada servirá Mirar hacia atrás Para solucionar Un evento pasado Porque no tiene Solución un evento pasado Ya pasó Podemos construir Desde el presente Más ¿Sí? Entonces la tercera clave sería No verte como separado De los demás Que ahí No sé El ego es el que separa siempre ¿No? El que necesita separación No sé qué pensarás vos Nico Pero generalmente La culpa Reside equivocadamente En la ilusión De la separación también En no verme con el otro Como uno con el otro ¿No? Entonces cuando sabes Que todo lo que haces Te lo haces A vos mismo Y no a otro No existen culpas tampoco Para vos ni con nadie ¿Sí? Claro Eso cuando ya Nos damos cuenta Que todos estamos conectados Y que somos todos El mismo ser en realidad Seguro Entonces ahí claramente Podemos ver Que lo que le hacemos A los demás Nos lo hacemos A nosotros mismos Porque además Todo vuelve Y toda acción Que cometamos nosotros Tiene una repercusión En el futuro Si nosotros cometimos Alguna mala acción En el pasado Tampoco sirve Preocuparnos Porque nos pueda Volver en el futuro Sino que hay que Trabajar internamente Mejorar Para que sea más leve Digamos Lo que nos vuelva Seguro Seguro Es todo un proceso De aprendizaje Por eso este programa Recibió el nombre De partes de un aprendizaje ¿No? Cuando Dábamos los primeros pasos Dijimos Bueno Tenemos que Comenzar con este proyecto ¿No? De este programa de radio Y dijimos Bueno ¿Qué nombre le podríamos poner? Bueno Nosotros somos parte De un aprendizaje ¿Sí? Y en este proceso De evolución continua ¿No? Hasta que seamos Los grandes maestros ¿No? Sabremos ¿Sí? Que somos Un aprendizaje Eterno ¿No? Un eterno aprendizaje Entonces Algo muy importante Lo que decíamos recién ¿Sí? Que espero Ya Más o menos Se vaya entendiendo ¿No? Que Cuando uno está En un estado de paz Muy grande Ya sea Por meditación Ya sea por Un contacto Con uno mismo diario Uno Se acostumbra A no culpar Ni ser culpable Te das cuenta Que estás conectado Con todo lo demás ¿No? Esto tiene que ver Con los estados de conciencia Que hablábamos ¿Sí? El programa pasado Y todo Y entendés que Todo lo que es Es lo que tiene que ser ¿Sí? Que tu alma Necesita experimentar E ir a ese lugar Es decir Bueno Tengo que aprender esto ¿No? Tal cuestión Y esto no es Una actitud conformista Es decir Todo lo que es Es lo que tiene que ser No Porque en ese Mismo nivel Estamos en paz Alegres Sin juzgarnos Pero teniendo buenas acciones Y sin conformidades Siempre vamos a buscar Más abundancia Para nosotros mismos Abundancia espiritual ¿Sí? Tanto exterior Como interior Para nosotros mismos Y para los demás Entonces No hay culpas En un estado de conciencia Más elevado ¿Sí? Entonces Primero Entender eso ¿Sí? Y después Bueno Llevar el hábito diario De Quizás de la meditación Nos puede llevar A Quizás Destituir la culpa O que No esté ese sentimiento De culpa ¿No? Por verse conectado Con los demás Sí Todos somos uno ¿No? Y También Algo que escuché Hace poco No me acuerdo dónde Que decía Cuando nosotros Delimitamos Dónde termina lo interno Y empieza lo externo Decía Cuando respiramos aire ¿Cuándo decimos Que está dentro nuestro? ¿Cuándo pasa por las fosas De nuestra nariz? ¿Cuándo está Por nuestra laringe? ¿O cuando ya están Los pulmones? ¿O cuando el oxígeno Está en la sangre? Entonces Si nos ponemos a pensar eso Ya vemos que no hay Un límite definido Bien Entre lo interno Y lo externo ¿Ves? Sí, sí, sí Ese es un buen ejemplo Muy buen ejemplo Para poder Comprenderlo ¿No? Comprenderlo Bueno, buenísimo Bueno, señores Tenemos que mandar Un primer corte De parte de un aprendizaje Aquí en este gran programa Que estamos hablando De lo que es la culpa Elegido con más votos En la votación del grupo Y bueno Tenemos que entender Diferentes cuestiones Que de nada sirve Sentirnos culpables Por algo que ya pasó ¿No? Así que Que bueno En el próximo bloque Seguiremos charlando Y hago entender ¿Sí? Que cuando nos culpamos Nos preocupamos tanto Por lo que pasó Que nos olvidamos De vivir el hoy ¿Sí? Entonces Tenemos más tiempo A mejorar Sin mirar Necesidad de mirar Tanto hacia atrás ¿Sí? Que eso hablábamos recién ¿Sí? En las tres primeras claves Que dimos Así que bueno Continuaremos Con partes de un aprendizaje Aquí hablando De la música ¡Suscríbete! 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 En los inviernos has vivido lejos de jardines, nero y señores y rosas. Despierta, ya es hora, si te lo pierdes nunca volverá. ¡Gracias por ver el video! En los inviernos has vivido lejos de jardines, nero y señores y rosas. Despierta, ya es hora, si te lo pierdes nunca volverá. ¡Gracias por ver el video! 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 dejarla llegar y no sentirse culpable porque probablemente aprendamos mucho más interpretando la culpa que ignorándola diciendo bueno a ver que pasó y esto también nos lleva a la sexta clave Nico, que es saber en qué, comprender en qué lugar nace la culpa interpretarla y saber en qué lugar nace la culpa buscar bien en el interior de dónde viene el sentimiento de culpa, mirá esto es muy interesante porque si te quedás unos minutos así en silencio relajado concentrándote en tu respiración, vas a descubrir que la culpa tuvo un origen subconsciente quizás algo que te dijeron de chico, quizás tu errónea interpretación de lo ocurrido, quizás tu miedo y ansiedad se manifestaron te confundieron o quizás incluso ves como algo malo lo que la sociedad te dice que es malo como habías dicho vos antes, ¿no Nico? Sí, también eso como dice Wayne Dyer en su libro de tus zonas erróneas que hay dos maneras de culpa está la culpa residual que es como decís vos cuando te lo inflige otra persona capaz que de niño que vos haces algo mal y tu papá te reta te dice no, pero si no te voy a querer o eso está mal eso ya después cuando crecemos queda en el subconsciente grabado y ya por hacer cosas que antes creíamos que estaban mal que nos retaban por eso ya crecemos con esa culpa y son cosas que con los años se mantienen y no nos hacen para nada bien sí, no, no te sé bien o algo así no, está claro que no podríamos dar el ejemplo también de este libro de tus zonas erróneas de Wayne Dyer que trataba la culpa que decía mirá lo que hiciste ahora mamá se va a enojar típico ejemplo y la madre le decía un hijo por ejemplo un ejemplo que cuentan dice la madre decía hijo me ayudas a bajar estas sillas por las escaleras y el hijo le dice sí madre ahora voy cuando termine lo que estoy haciendo y la madre y a mí que me duele tanto la espalda me siento tan mal deja las voy a bajar yo entonces el hijo se imagina a su madre cayéndose por las escaleras con las sillas sintiéndose culpable por no haberla ayudado y acude entonces a ayudarla porque define como malo mirá que su madre esté mal por su culpa entonces lo que está efectuando la madre en el hijo es lo que la psicología define como un MPC MPC es mensaje productor de culpa que esto hasta veces lo hacemos subconscientemente decimos tal comentario para hacer sentir culpable al otro y que es algo del ego sí sí lo hacemos como espontáneamente sin analizar las consecuencias que puede tener en el otro lo que vayamos a decir también eso es un punto para analizar después el otro tipo de culpa que decía Wayne Dyer en ese libro es la culpa autoinfligida que es la otra cuando nosotros mismos nos creemos culpables ya sea por porque nuestra mente nos dice que algo está mal o que nosotros no pudimos evitar tal situación eso es culpa autoinfligida y que también nos hace daño sí 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 tal cual tal cual así eso es es muy cierto porque aparte nosotros podemos aprender pero sin necesidad de cargar con culpa que es otro sentimiento que nos impide ser libres no sé si se entiende más o menos la gente del otro lado ser libres de la culpa consiste en ser también independiente a todo lo que opinan los demás a lo que nos dicen que es malo es algo interno más es un proceso interno que decís bueno pará yo puedo detener adentro ese sentimiento porque tengo que ser lo que me dicen yo le diría que lo piensen unos minutos pensar eso decir a ver esto soy libre verdaderamente analicemos a ver las siguientes frases por ejemplo que pueden tener con esto MPC que es mensaje productor de culpa las frases por ejemplo deberías sentirte con mucha vergüenza si no rendís este examen no sos lo suficientemente bueno vas a defraudar por lo que hiciste ¿qué van a pensar los demás de lo que hiciste? vas a tener que arreglarlo de alguna forma eso está mal tenés que reconocer que te equivocaste ahora todo lo que hiciste no sirvió de nada que eso este último podríamos aplicarlo por ejemplo a un examen si son todas frases muy comunes que escuchamos por lo general en la sociedad pero esto son frases mensajes productores de culpa que no sirven para nada o sea solo nos sirven para sentirnos mal y sentirnos mal no nos sirve de nada porque nos estamos perdiendo el momento presente esta cual y es bueno que se sepa que si alguna vez sentiste esta frase es algo normal que reside en el subconsciente pero que no tiene nada de cierto dado que nunca se fracasa y como dijimos al comienzo todo pasa por una razón y estamos en un camino de experiencia y aprendizaje nosotros no somos nuestra mente tampoco no somos lo que nos digan incluso y no somos ni lo que digamos nosotros porque somos una luz interior en realidad no somos un cuerpo y bueno vamos más allá de eso Wayne Dyer en este libro que mencionamos dice que si alguien te quiere hacer sentir culpable de algo enseñales que vos sos lo suficientemente capaz de enfrentarte con las desilusiones que ellos dicen que provocó tu comportamiento dice yo está bien yo sé que lo asumo yo está bien tema mío claro vos está todo bien no hay ningún problema y no quiero que esto se malditerpreten no quiere decir que tengamos que seguir con nuestras vidas haciéndola nuestra y sin ayudar a nuestros padres amigos o quienes sean que nos intenten programar con ese mensaje productor de culpa siempre con buenas acciones simplemente es que no nos afecte mentalmente que no nos que no nos impida progresar en nuestras vidas seguro simplemente eso claro bueno Nico y bueno la séptima clave es preguntarte qué estás evitando en el presente por culpa del pasado mirá que lindo esto podés incluso también escribir en un papel en una hoja de papel lo que te haga sentir culpable describir nuestros sentimientos en una hoja lo que más podamos y expresar lo que necesitemos ahí también uno libera una carga emocional en un momento para poder liberar la mirada al pasado y volver al presente porque muchas veces es que estás evitando algo en el presente por culpa del pasado y decís pero esto ya pasó y entonces el presente nace acá y el presente es siempre nuevo ¿no Nico? eso si si cada momento se renueva en todo momento tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida eso creo que Paulo Coelho decía cada día Dios nos da una oportunidad de cambiar el destino de nuestras vidas tal cual y es así porque si nosotros estamos pensando en cosas que pasaron o que pueden llegar a suceder si andamos con culpa nos estamos desenfocando del presente como decíamos antes y nos perdemos la oportunidad de vivir un buen presente para crear un buen futuro ¿no? tal cual si 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 y aparte el presente siempre nuevo te libera de la trampa esa de la mente que te dice esto tiene que ser la trampa del pasado ¿no? la trampa del pasado del futuro todas cuestiones mentales todo mental en realidad pasado figura en la mente futuro también en la mente en todo caso podés vivir en el presente y crear el mejor futuro y entonces el pasado no va a importar tanto ¿no? una de las cosas que yo decía que es que si el pasado te golpea la puerta decirle que estás muy ocupado con tu presente pero agradecele porque sin ese pasado estarías creando hoy tu mejor futuro entonces esto es un complemento pero tenemos que vivir en el presente en este instante que ahí nace todo lo único vivo digamos ¿no? y en último lugar ¿sí? la última clave si no querés sentir más culpa tomar como iniciativa la próxima ¿sí? la próxima oportunidad tener otras acciones y verificar si lo que vas a hacer tendrá una buena o mala consecuencia para después no sentirse arrepentido pidiendo perdón claro es como ser consciente sería esta ¿no? es decir la próxima vez que yo tengo una acción lo voy a hacer de corazón ¿sí? voy a hacer analizando si esto puede tener un bien para mí y para los involucrados y si si puede tener un bien prosigo si sigo adelante y si no me detengo a pensarlo pero puede liberar una buena carga emocional el hecho de decir lo puedo anotar decir esto es bueno o es malo clasificarlo ¿no? incluso podemos hacer una lista de esto es bueno o es malo pero no actuar inconscientemente sin antes premeditarlo porque las consecuencias pueden ser malas y después puede llegar la culpa sí, sí y la mayoría de las personas nos pasa eso ¿no? que actuamos sin pensar las cosas las consecuencias que pueden tener es difícil es fácil decirlo pero es difícil hacerlo pero se puede lograr podemos ser conscientes de nuestras acciones antes de tomar decisiones ya sean las más simples pero empecemos por las más complicadas las más complejas porque las cosas cotidianas son más difíciles de tomar conciencia de ellas de las consecuencias que pueden tener pero cuando tenemos que tomar alguna decisión importante la podemos premeditar la podemos analizar bien a fondo si va a generar un bien no solo para mí sino para los demás porque si genera un bien para mí pero a los demás les hace un daño entonces después vamos a sentir culpa claro ahí va a estar el ego el ego que busca el bien para el mismo entonces eso es la mirada del todo la mirada de decir todos somos uno y hay una manera buena también de verificar si lo que vamos a hacer tendrá una buena o mala consecuencia que es Nico mediante las manifestaciones del cuerpo el cuerpo como que te dice te envía mensajes me refiero a una consecuencia emocional si vas a tener consecuencias emocionales tal cuestión entonces consiste esto en mirar hacia adentro nuestro y enfocarse en el cuerpo el cuerpo tiene como la facultad de expresar toda emoción es como uno que lo siente en tal parte del pecho y si uno es sincero con uno mismo va a notar que si su corazón le dice que el acto va a tener malas consecuencias un sentimiento se va a expresar ahí en tal zona como si la intuición algo así como cuando por ejemplo el ego quiere tomar el control sentimos como un vacío en la zona del estómago los apegos una pérdida fuerte que el ego quiere supervivencia ante el dolor en la zona del pecho del plexo solar en cambio si el corazón dice que lo que no tendrá malas consecuencias emocionales tenemos que en realidad decir bueno a ver esto puede tener buenas consecuencias ahí decimos y lo sentimos dentro de nuestro corazón y el cuerpo nos va a estar manifestando todo eso y esta es la última y la octava clave y puede ser también una buena guía para saber que camino tomar entonces saber manifestarnos a través del cuerpo si y yo creo que la intuición es como vendría a ser como la inteligencia del alma no entonces si por algo sentimos una sensación en determinada parte del cuerpo o simplemente en la mente hacerle caso porque posiblemente tenga la razón entonces vamos a repasar todas las claves Nico mientras ya no tenemos que mandar el próximo corte primer clave todo pasa por una razón segunda clave de nada servirá seguir mirando hacia atrás tercera clave no verte como separado de los demás cuarta clave aceptarte como sos sin juzgar tus acciones amándote quinta clave desear el bien desde el corazón hacia todos esto elimina culpa sexta clave descubrir de dónde proviene el sentimiento de la culpa séptima clave preguntarte qué estás evitando en el presente por culpa del pasado y la última la octava clave que se nos ocurre verificar las consecuencias de nuestros actos mediante las manifestaciones de nuestro cuerpo si las consecuencias posibles ante tus actos son malas no procedas obviamente así se va a liberar una gran carga emocional para ser verdaderamente libre de culparte por lo que ya pasó eso no se puede cambiar obviamente y es renunciar a culpar y a ser culpable que es muy importante muchos creen que si realmente alguien te importa tenés que sentirte culpable de todo y no es tan así porque como dice Dyer eso es casi como si tendríamos que demostrar nuestra neurosis para que nos clasifiquen y consideren como una persona que le importan los demás todo es por una neurosis de uno no tiene sentido estar mal uno para que el otro piense que le importás está bien es una búsqueda de aprobación claro sí tal cual hay que buscar el bien de los demás pero no a costa de nuestro mal claro sí 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 porque en realidad uno siente la culpa en el cuerpo así como siente el miedo así como uno siente la ansiedad así como uno siente la ira son todas cuestiones que no nos hacen bien entonces si uno quiere ser libre verdaderamente también tiene que eliminar la culpa esto no quiere decir que uno se enfrente a la culpa para eliminarla tienes que amarla aceptarla dejarla fluir pero no identificarte con eso sabiendo vos quién sos identificar todas estas claves todo pasa por una razón aceptarte como sos no juzgar tus acciones descubrir de dónde proviene la culpa preguntarnos qué estamos evitando en el presente por culpa del pasado y todas cuestiones así Nico así que así ahí vamos ¿no? hacia eliminar esa culpa que no nos hace nada bien así que bueno señores vamos a mandar un próximo corte y en el próximo bloque Nico ¿de qué vamos a estar hablando? bueno vamos a estar hablando un poco de cómo superar la culpa unas cuestiones más sí la culpa disfrazada en la importancia de las cosas en la responsabilidad los secretos bien bueno ya vamos a hablar un poco de esto bien bueno interesante bueno señores enseguida regresamos con partes de un aprendizaje aquí estaremos como la luz refleja el día la nube viaja por el cielo el viento juega entre las hojas la primavera estallan flores el tibio sol de cada otoño todas las caras de la luna la noche azul con sus estrellas y tu mirada dentro de ellas la sinfonía de la vida va desplegando su misterio y un universo de señales que van guiando cada ensueño al aceptar cada paso el escenario de los días vas aprendiendo a cada instancia justita siempre tu medida simple 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 dejar que ocurra el milagro ser solo un instrumento de vida tan solo un mágico puente mágico y cálido puente de amor no besar solo una palabra regalar nuestro silencio hacerse uno en el abrazo en el espacio del encuentro siempre siempre al rescate de sus ojos cuando su luz se desvanece y percibir que al ir amando esa energía crece y crece simple 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 ¡Gracias! 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 Te sentís medio enfermo, pero tenés que ir al trabajo y faltás al trabajo porque te sentís medio mal y después te sentís culpable porque faltaste y capaz que después tus compañeros de trabajo te dicen que por culpa tuya ellos tuvieron que hacer el doble de trabajo. O por ejemplo en una juntada con amigos, si se quieren, que uno dice bueno no voy a poder ir, y después te cuentan, te dicen mirá tendrías que haber ido, mirá por qué no fuiste, tal persona se sintió mal y quería que vos vayas y uno empieza a sentir el sentimiento de culpa. ¿Por qué tenemos que estar obligados a algo? ¿Y por qué tenemos que sentir ese sentimiento de culpa por algo que incluso no nos pertenece? Mirá, no nos pertenece. Uno puede hacer libres elecciones, siempre haciéndole el bien al otro, pero con desapego, no decir lo voy a hacer para que el otro lo vea, no, sonamos. Si nosotros tenemos que hacer las cosas que sientamos que nos va a hacer bien a nosotros y a la vez que no dañen a los demás, ¿no? Si nosotros actuamos por obligación para complacer a otras personas pero en realidad no sentimos que nos va a hacer bien hacer eso o que nos va a traer cierta infelicidad, no lo hagamos directamente, evitemos hacerlo. Claro, está igual, está igual como vos decís. Bueno, a ver, vamos a hablar de por qué está compuesta la culpa. Está compuesta por tres elementos, ¿no? La primera es la causa, una causa real o ficticia, a veces está en la imaginación, porque a veces por ahí no es real, de algo que pasó. Segundo, la percepción y autoevaluación de lo sucedido, se toma conciencia del hecho, empezás a analizarlo y la mente empieza. Claro, analizar esta causa, ya sea que haya pasado, que haya sido una causa real de culpa o que no. Claro, una cosa es el análisis de analizarlo a ver verdaderamente de dónde viene este sentimiento de culpa y otra cosa es el análisis y autoevaluación de lo sucedido, nada más. O sea, pues te empezás a perseguir y hacerte mal, maquinar, maquinar, maquinar con la mente, ¿no? Claro, o sea, la manera en la que interpretamos los hechos. Sí. Y bueno, el tercero es la emoción negativa derivada, el remordimiento, el estar haciéndote mal. Claro. Lo peor es que uno no lo nota, pero se están diciendo mal a sí mismo. Es como, diría, una actitud masoquista, sabés que algo te está haciendo mal y lo seguís haciendo. Sí. Y bueno, en este sentido es importante saber afrontar este sentimiento, ¿sí? Debido a que está muy presente en nuestro día a día y no nos hace bien. Claro, porque nos interrumpe nuestro crecimiento personal y espiritual, ¿no? De acuerdo. No nos permite avanzar en este camino. Bueno, y hablemos un poco de otros pasos que dan algunos psicólogos para superar el sentimiento de culpa. Bien. Bien. Primero, dice la identificación de la conducta. Sí. O sea, tomar conciencia del daño que nos estamos haciendo y pensar, reflexionar sobre este remordimiento que nos genera, ¿no? Sí. Para poder, en base a ello, buscar una solución. Bueno, después, la expresión verbal y emocional del arrepentimiento. O sea, manifestar que estamos arrepentidos, pero sin castigarnos, obviamente, sin lastimarnos. Bueno, después, la solicitud de perdón. Siempre existe alguna manera de reparar el daño causado. Lo importante es aprender de lo que pasó. O sea, todas las experiencias nos dejan alguna enseñanza. Lo importante es poder rescatar una enseñanza de esta acción que nos haya causado remordimiento. Seguro. Bueno, saber, entender, estaría bueno hacer un programa del perdón también, ¿no? El perdón es muy importante. Sí, sí, que también estaban las opciones para la votación. O sea, uno tiene que... Acá no estamos diciendo perdón, 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 me siento culpable, perdón, no. En realidad, la cuestión es decir, te pido perdón, ¿sí? Pero yo sigo con mi vida, sigo bien y esto fue un aprendizaje. Exacto. No me puedo sentir culpable. Hasta puede sonar chocante para personas porque hasta se está analizando la sociedad al decir, bueno, pero vos te tenés que sentir un poco culpable, ¿eh? Comprometete un poco. Pero, ¿por qué compromiso tiene que ser hacerte mal también? Claro. Yo les diría que lo piensen, ¿no? Un poquito. ¿Cuál es el otro paso, Nico? Bueno, después está la reparación. O sea, llevar a cabo las acciones necesarias que permitan reparar los daños. Por ejemplo, si insultaste a una persona y después te sentís culpable, bueno, primero pedirle perdón y después ayudarlo como mostrarle afecto, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser. Siempre hablamos, ¿no? De sin perderse uno mismo, sin estar ahí buscando la aprobación. Reparación, pero con amor. Exacto. Y después la prevención, el último paso. Que es importante aprender de las experiencias previas, como decíamos, rescatar las enseñanzas que nos permitan evitar próximos sentimientos de culpa. O sea, evitar situaciones que después nos generen culpa. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Una manera de evitar futuras culpas es el trabajo voluntario o altruista. Bueno, en realidad siempre uno no tiene por qué sentirse culpable, ¿no? Todo esto empieza por una palabra que es espiritualidad y continúa con crecimiento personal y el hecho de trasladarlo a la vida cotidiana y decir que la culpa es algo que me hace mal, la sé identificar. Decido ser libre y el momento siempre es ahora. Es así, Nico. Exacto. Se la pasen preocupados toda su vida por el pasado o futuro con culpa. Por mucho que uno se preocupe no va a cambiar nada, ¿sí? Todos nos equivocamos y no nos podemos culpar por lo que fuimos ayer. Porque si no fuera por eso no seríamos lo que somos hoy. Sí, sí, tal cual, Ale. Y hay una frase muy buena también para pensarla que decía, lo preocupante no es la muerte, sino que mucha gente en realidad no vive. Ajá, qué buena frase. Entonces, esto de la culpa hay que dejarlo de lado porque no nos permite vivir. Claro. Porque nos desconcentra del momento presente. Y además hay algo que hay un principio gracias al cual se nos fue educado que es el principio de la vida, ¿sí? Que es cuando nos dicen tal cuestión y lo vamos almacenando en el subconsciente y decimos, el principio de la vida es algo que hay en nuestro interior por nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y quedó ahí, en el subconsciente. Y en realidad la vida nunca te juzga antes de ayudarte, te ayuda sin más, ¿sí? Uno es como que va de la mano con la vida, ¿sí? Y yo creo que en realidad el sentimiento de culpa existe cuando existe la mente. Y es uno mismo quien se condena con su mente. Si nos hacemos cargo de nuestra mente y no permitimos que nos gobierne, ahí ya dimos un paso más grande. Y bueno, el paso más importante es meditar, escribir un poquito en una hoja qué es lo que nos hace sentir culpa. Sí, también es un poco decirle a la mente, está bien, te agradezco que quieras participar, pero no necesito que tomes el control. El control acá lo tengo yo. Claro. Entonces hay que hacernos cargo, tomar el poder que tenemos sobre nosotros mismos, no dejar que la mente nos manipule. Sí, es un, cuando venga la mente, una respiración profunda, ¿sí? Y aceptación, de toda la aceptación. Bueno, señores, nos pueden encontrar en Partes de un Aprendizaje en Facebook, en Descubriendo el Maestro y Grupo, así como también Partes de un Aprendizaje.gmail.com, nos pueden encontrar. Bueno, Nico, gracias, te quiero agradecer por este gran programa, de verdad nos ha servido mucho para ayudar a la gente y a su vez para nosotros también, somos parte de un aprendizaje nosotros también, y vamos en pos de expandirlo. ¿Algo más que quieras decir, Nico? No, también agradecerte a vos y a todos los que nos están escuchando, y sí, la verdad que se disfruta mucho hacer este programa, y es como que con cada programa que hacemos vamos aprendiendo más también nosotros mismos. Sí. Bueno, a recordar, la culpabilidad es un veneno mental que nos quita el entusiasmo por las cosas, ¿sí? Y si queremos ir por nuestros objetivos, tenemos que ser libres. Entonces, así ahí vamos, a ser libres, también de la culpa. Señores, nos veremos en el próximo programa, Partes de un Aprendizaje, nos veremos la próxima, nos pueden encontrar en el grupo, y allí pueden dejar los comentarios. Nos vemos, Nico, gracias, namasté. Chao, hasta la próxima, namasté. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón, y eso es para siempre. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón. Un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón.